La Secretaría de Infraestructura del Valle anunció el nuevo avance de la vía Cali-Candelaria en el tramo del corredor vial de Cabaza-Juanchito, esto para solucionar la movilidad de las personas que constantemente transitan la doble calzada en el territorio Vallecaucano. El secretario Fran Ramírez aseguró que están comprometidos con el proyecto de 9.8 kilómetros. El proyecto que tiene que ver con la doble calzada entre Cali y Candelaria. En este gran proyecto tenemos tres grandes paquetes de obra. Uno que tiene que ver entre Crucero, Candelaria y Cabaza. 7,4 kilómetros que ya están habilitados en doble calzada para el servicio de toda la comunidad. Y estamos trabajando en la ciclorruta que es fundamental para mejorar también las condiciones de movilidad en todo el sector y para que aquellas personas que usan la bicicleta como medio de transporte tengan mejores condiciones en su movilidad. El secretario de Infraestructura también habló de los avances que esperan en el transcurso del año 2022, donde se implementarán nuevas obras para el cargue y descargue de pasajeros en sentido norte y sur. Y aspiramos en las próximas semanas estar habilitando cerca de 4 kilómetros más, lo cual va a generar unas mejores condiciones en la movilidad de todo el sector. Pero adicionalmente se está trabajando en nueve bahías de parqueo, en los principales centros poblados que se tienen en este sector, para que el cargue y descargue de pasajeros sea de la forma segura, protegiendo la vida de todos los habitantes. Hasta el momento el puente de Juanchito presenta un avance del 58% en su ejecución debido a distintos factores que han intervenido en la construcción de esta importante obra para la población vallecaucana.